¿Ropa barata o ropa de lujo? ¿De super lujo? ¿Cuál de las dos merece más la pena? ¿Cuál de estas dos, no de estas dos marcas, sino de estos dos segmentos, de estas dos categorías de ropa, es la que mejor resultados nos va a dar a largo plazo? Porque sí me podéis decir, y con toda la razón, que cuando pagamos por esto, pagamos por el branding, por el logo, por esta bolsa, que como veis tiene aquí una florecita, un lacito, una calidad que es mucho más cara ya de por sí que esta cosa que está a punto de romperse. Pero cuando estamos pagando por eso, estamos pagando por algo barato, algo que te va a durar poco tiempo. Y claro, una de las afirmaciones que muchas veces hacemos es, es mejor comprarse 10 de estas por el mismo precio que nos compramos una de estas, o incluso realmente, por lo que cuesta una camiseta de Chanel, te puedes comprar incluso un armario entero solo de camisetas de Primark. Pero realmente, ¿cuál de las dos nos va a dar mejor resultado a largo plazo? O ¿cuál de las dos categorías va a ser mejor para nosotros? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Y vamos a empezar por la experiencia de comprar en tiendas de lujo. En tiendas de lujo como la que tengo atrás, que estáis viendo que ahora mismo pueden entrar sin problemas, pero a veces van a tener que esperar, hacer cola para entrar. Hola. Hola. ¿Qué tal? Desde que entras en una tienda de lujo, ya tienes al dependiente que te va a ayudar en todo momento. Te va a ayudar, te va a asesorar, te va a ofrecer incluso una bebida. Si llega el momento en el que ve que puede facilitar la transacción e incluso en alguna ocasión te puede ofrecer la bebida simplemente por cortesía de la casa para que estés a gusto. Y me diréis, ¿y tú cómo sabes eso? Si nunca has trabajado como dependiente en la tienda de lujo, ¿verdad? A pesar de mi experiencia que he comentado en Gucci y Loro Piana en algunos vídeos, también tengo que deciros, y eso es algo que no sabéis, Y es que desde el año pasado, desde finales del año pasado, hice las maletas y me vine a Londres. Y he estado trabajando para diferentes marcas de lujo, semilujo, diferentes marcas de ropa, como especialista de trajes. Trajes tanto ready to wear, trajes que ya están fabricados, como trajes a medida. Estamos hablando de un traje de 1.200, 1.400, 1.500 libras. El traje de confección, no el de medida, que viene ya en serie fabricado. Son los precios a los que he estado vendiendo los trajes. Y he vendido bastante además, pero sobre todo, que sepáis que yo he estado en esa posición de vender semilujo. Ya os contaré en un vídeo específico de cómo ha sido mi experiencia trabajando para esa marca muy inglesa. Además, ya os contaré qué marca es, pero que está en ese segmento en el que ofrecíamos esa bebida, en el que estábamos con el cliente desde el principio hasta el final, hasta hacer toda la transacción. He estado asesorando al cliente en todo momento con todos los productos de la tienda, sobre todo en mi departamento, que eran los trajes, pero también si había que subir y asesorarle con otra cosa, pues iba y lo hacía. También porque tengo conocimiento para hacerlo. Es verdad que en una tienda de lujo el conocimiento que vas a encontrar del dependiente puede ser ligeramente superior o muy superior al que puede haber en una tienda barata, que puede ser nulo o ninguno o eso, si te ayudan. Porque realmente en una tienda barata vas a entrar, vas a encontrar mucha más ropa para que tú mismo elijas la que quieres, para que la talla que quieras esté seguramente ahí. Que no tengas que pedírsela al dependiente porque el dependiente va a estar demasiado ocupado colocando ropa, moviendo ropa de un lado a otro, doblando camisetas o lo que sea. Eso no quiere decir que los que hemos trabajado en lujo, los que trabajan en lujo, no doblen también de vez en cuando una camisa o una camiseta o movamos ropa. Ya os contaré, como digo, en un vídeo específico cómo ha sido toda mi experiencia y habría un trabajo para esa marca, evidentemente, que si no, no estaría contando esto. Pero un dependiente, de hecho, de las tiendas más baratas, está más ocupado moviendo ropa, colocando ropa y no tiene tiempo ni formación en muchos casos para ayudar. También es verdad que los dependientes de firmas de lujo, aunque pueden tener formación de ventas, no siempre tienen formación en cuanto a la ropa que venden. Y eso lo demostré en el caso de Gucci y eso lo he visto con compañeros míos con los que he trabajado que no saben, no conocen el tipo de producto, cómo puede o tiene que quedar un tipo de producto en la persona, en un físico determinado, saber diferencias entre fits. Todo esto hay dependientes que puede ser que lo sepan, otros que no. Se espera que el de lujo tenga un poquito de mejor formación, pero no siempre es así. En cualquier caso, el consumidor muchas veces tampoco tiene esa formación y lo que le diga el dependiente le va a parecer suficiente. Así que va a estar a gusto, va a estar también acompañado y va a notar esa diferencia de comprar en lujo a comprar en un fast fashion en el que el dependiente no te ayuda o que como mucho te ayuda para encontrar una talla que a lo mejor no está puesta a la vista. Y puede que estéis pensando, pero Vlad, ¿qué has hecho trabajando para una marca que no cumple para nada? Porque no los cumple para nada. Tus principios, tu filosofía, has dedicado tu tiempo y lo he hecho realmente porque quería infiltrarme en este segmento de mercado para ver cómo funciona, para estar incluso en contacto, de hecho, que es lo que más he hecho, estar en contacto con el consumidor directamente, ver qué es lo que necesita el consumidor, cómo puedo interactuar con el consumidor, cómo puedo llevármelo incluso a veces a mi terreno, que lo he hecho. O sea, he probado muchísimas cosas diferentes, aunque esto ya os digo que será para un vídeo diferente, pero que entendáis que lo he hecho para una cuestión personal, una cuestión de infiltrarme y de estar aquí, en Londres, porque aunque estoy en Londres también os digo que he viajado más veces a España de lo que llamamos de año, he viajado cinco veces, este mes me tocará una vez más seguramente, cinco veces y a veces de estar una semana, semana y pico, que ya os digo que he cambiado de diferentes marcas, que aquí en Londres el mercado se mueve muchísimo y muy rápido, he cambiado de marcas, he tenido vacaciones, he cogido más aviones que nunca en mi vida, todo para luego aprender yo y además traeros lo que he aprendido en este canal. Lógicamente una experiencia diferente conlleva un precio diferente, pero muy muy alto en algunos casos y no hace falta de todas formas irse siempre hasta el segmento más alto de todos, no hace falta irse hasta el loro piano de 2.000, 3.000 euros por un jersey, una prenda de ropa, no. Podemos quedarnos incluso donde trabajaba yo, 300 libras por una camisa, por una camisa que ya entraremos en detalles de cómo es la calidad, pero el otro extremo que tenemos, tenemos el extremo de primar, no, 20, 15 euros por una camisa, Zara 25, 30 euros, HM 25, 30 euros por una camisa, Máximo Audi 45, 50, 60 euros dependiendo un poco de los rangos en los que nos estemos moviendo, Máximo Audi ya estaría en el rango un poquito medio, Hay una diferencia de precios muy alta y por esa experiencia que estamos pagando, ¿qué más estamos pagando en esa diferencia? Un diseño quizá, un diseño que en muchas ocasiones viene por un logo, una especie de identificación visual que a veces puede ser que no sea por un logo, sino por un diseño concreto, aunque para eso está en los Fastpassion, para copiar ese diseño concreto que está teniendo éxito para copiarlo y replicarlo rápidamente, aunque el logo no lo pueden copiar, no pueden copiar el nombre de la marca, que en muchas ocasiones la mayor diferenciación que vamos a ver con algunas marcas es simplemente esa, el nombre, el logo y nada más. En otras ocasiones sí vamos a ver un diseño diferente, un diseño diferente pero que en algunas ocasiones también diremos, realmente hay un diseño que merezca la pena, que sea diferente de verdad como para justificar ese incremento de precios que puede ser 10, 20 veces superior al de la otra prenda. Y ahí es donde entran ya detalles mucho más subjetivos, como el prestigio de marca, la calidad supuesta que tiene esa otra prenda de lujo, todo eso que en realidad en su mayoría es subjetivo, más allá de la calidad de la que hablaré ahora mismo, pero más allá de eso, la marca, el prestigio, todo eso es subjetivo y la marca, el prestigio, sobre todo se consigue a través del marketing, a través del posicionamiento de marca, a través de pagar a famosos, porque todos los famosos, sobre todo los cantantes especialmente, en cuanto tienen mucha fama, las marcas les envían toneladas de ropa, todas las marcas, y de hecho esto lo vais a ver en sus Instagrams, que ahora los famosos son bastante transparentes, cuando llega Navidad, cuando es su cumpleaños, cuando cualquier día, y publican gracias Chanel, Prada, Valenciaga, el que sea, por enviarme todo esto. Y estas marcas construyen su poder en base a ese prestigio, con esas colaboraciones, con esos famosos, en base a pagar, pagar, para que tengan más visibilidad. Por el contrario, las marcas baratas, lo que buscan es vender grandes cantidades de ropa, no siempre lo van a hacer como si fuese un Primark, exponiendo grandes cantidades de ropa, a veces pueden irse al modelo un poquito más de Zara, vamos a hacerlo un poquito más discreto, vamos a poner una talla de cada o dos como mucho, vamos a venderlo, vamos a venderlo no tan barato como hace Primark, pero vamos a darle mucha rotación, vamos a mover esas prendas muchísimo, vamos a darle prendas nuevas constantemente, vamos a poner locales gigantescos, llenos de ropa, y esa ropa se repone constantemente, los dependientes van corriendo, aunque no se les vea, y no van corriendo, no siempre, pero van reponiendo la ropa constantemente, para que se venda, se siga vendiendo volumen, 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 es lo que se busca en esas tiendas, porque tienen ese precio supuestamente bajo, que no siempre es tan bajo, sobre todo, haciendo referencia a su calidad, y aquí vamos al último segmento de este vídeo, que es la calidad de ambos segmentos, por un lado, evidentemente en el lujo, vamos a encontrar una calidad alta, porque es innegable, que la calidad por la que vamos a pagar, bastante y mucho dinero, va a ser alta, pero alta, no significa que sea la mejor, no significa que sea acorde, y aquí viene lo importante, a ese precio, puede ser que incluso, porque en el lujo muchas veces, se utilizan fabricaciones locales, fábricas propias, pero en el lujo, sobre todo en los últimos años, cuando se ha extendido más, el valor de la marca, el logo, el nombre, que la calidad, el lujo, ha ido rebajando la calidad, paulatinamente, con los años, no quiere decir, que te vayas a encontrar, la misma exactamente calidad, que en un Zara, en un Primark, si vas a comprar en un Gucci, pero, la calidad, que estás pagando, por una camiseta de 300 euros, no es acorde, a esos 300 euros, te lo van a vender, por el prestigio, te lo van a vender, porque está fabricada, en Italia, pero, esa camiseta, no tiene nada, que justifique, ese precio, no está, ni fabricada para ti, ni a tu medida, ni con un algodón, ni siquiera, Pima, su Pima, a veces pueden usar Pima, pero de un gramaje, muy bajo, como hizo Lacoste, cuando analicé, aquí, en la comparativa, de camisetas, que os dije, que hacía un gramaje finísimo, para una camiseta, que era cara, estamos hablando de Lacoste, que tampoco es una marca, de super lujo, las marcas de lujo, puede ser que usen algo, o un poquito mejor, es que en muchas ocasiones, ni siquiera nos dan esa información, porque saben, que el consumidor, no le interesa, no está formado, para ello, lo único que quieren, es darte, cuanto menos información, mejor, y más valor de marca, más valor de marca, esa es su obsesión, el valor de marca, y todo lo demás, queda aparte, lo van a justificar, un poquito, con esa producción propia, pero en cuanto, pueden reducir costes, lo van a hacer, no se van a preocupar, por mejorar la calidad, con el tiempo, sino todo lo contrario, reducir costes, porque la mayor parte, de las marcas de lujo, forman parte, de conglomerados, de lujo, como el que tiene, el señor Bernard Arnault, uno de los hombres, más ricos del mundo, no sé si se pronunció, correctamente su nombre, en cualquier caso, esto no es para decir, que hay que meterse con los ricos, mirar que malos son, si han llegado hasta ahí, es porque nosotros, los consumidores, lo hemos puesto ahí, porque la gente, porque además, esos movimientos que hay de jóvenes, que tienen ese hype, por comprar, esas zapatillas, o esa, lo que sea, que Valenciaga, que Prada, que Gucci, que todas las marcas de super lujo, vayan sacando de vez en cuando, y se gastan lo que sea, es porque, han llegado hasta ahí, porque les han convencido las marcas, les han convencido de algo, que no es real, que es subjetivo, que es simplemente pagar, por ese branding, por ese logo, y lo han hecho muy bien, sin embargo, cuando compramos ropa barata, no estamos ahorrando dinero, tampoco, está claro, que no vamos a pagar, por ese super prestigio de marca, ni por ese logo, pero estamos comprando, la calidad más baja del mercado, no siempre, vamos a hacer, la calidad más baja del mercado, y sobre todo, estoy hablando, cuando compramos ropa barata, que ya es barata de por sí, no aquella, que podemos encontrar, en outlets, en chollos, en ofertas, sino aquella ropa, que ya las marcas, nos ofrecen a un precio barato, que luego, incluso, esas marcas, pueden hacer rebajas, y la podemos conseguir, incluso más barata, pero no voy a entrar ahí, sino, esos Zaras, esos HMs, esos Primarks, cuando nos están vendiendo, esa ropa, por ese precio normal, sin rebajas, que luego, incluso con rebajas, como digo, es más barato, pero ya de por sí, a ese precio, estamos comprando, una calidad baja, una calidad fabricada, lejos, en China, en Asia, donde sea, ni la India, Bangladesh, con un enfoque, que es la rapidez, y el volumen, porque estas marcas, necesitan ese diseño nuevo, ese diseño fresco, cada cierto tiempo, cada muy poco tiempo, en realidad, y la rapidez, no puede darnos, como resultado, una alta calidad, ni siquiera una calidad, media, mediocre, en muchos casos, que me podéis decir, yo me compré, una camiseta de Zara, que me ha durado, 10 años, a veces, se puede encontrar, alguna prenda específica, que se ha fabricado, un poco mejor, porque fabrican, cantidades ingentes, de ropa, y puede ser, que a una, le hayan puesto, un algodón, un poco mejor, pero por lo general, la calidad de los materiales, va a ser baja, la fabricación, va a ser baja, porque están buscando, la rapidez, no pueden, fabricar, alta calidad, no pueden, porque es incompatible, con su negocio, necesitan, la rapidez, y el volumen, para darnos algo, para que toda la cadena, esa de valor, que estén aportando, que es, fabricar barato, comprar barato, vender barato, todo, volumen, 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 rapidez, rapidez, cambiar, parece un mundo paranoico, en el que, si te imaginas todo, cómo funciona, que la persona está fabricando, ahí, un montón de horas, prendas, muchísimas prendas, para luego, traernoslas aquí, para que luego, las llevemos, durante muy poco tiempo, para que las tiremos a la basura, para que la gente, haga lo que sea, que hagan con las prendas, después de usarlas, algunos las reciclen, sé que algunos empiezan a reciclar y demás, pero por lo general, es un modelo, para que vistamos ropa, como digo, cada dos por tres, nueva, o al contrario, para que llevemos logos, y vayamos presumiendo de marca, ambos modelos, tanto uno como otro, están podridos, y no benefician, para nada, a la sociedad en su conjunto, me diréis, no entiendes, cómo funciona la sociedad de consumo, necesita de este consumismo, realmente, nosotros hemos creado, esta sociedad de consumo, y si nosotros queremos, que una marca, siga funcionando, de la forma en la que lo hace, somos nosotros, los que tenemos el poder, de hacer que una marca, siga funcionando, y si este modelo funciona, de la forma en la que funciona, es que una gran parte de la sociedad, está apoyándolo, pero, tenemos el poder, nosotros, poco a poco, de ir cambiándolo, de ir haciendo, que el modelo, sea un modelo, que nos beneficie, como sociedad, que sea diferente, y que cada vez, que vayamos a comprar una prenda, pensemos, no solo si nos va a beneficiar, nosotros individualmente, sino incluso podemos pensar un poco, colectivamente, y decir, oye, realmente merece la pena, esta compra que voy a hacer, que hay detrás, de esa compra, porque todos tenemos que vestir, ir vestidos, en nuestro día a día, no sé que viváis, en una isla desierta, pero entonces, no me estaréis viendo, si tenemos que ir vestidos, tendremos que hacerlo, de la mejor forma posible, y para eso, está el segmento medio, segmento medio, que es muy minoritario, esas marcas, que están en el medio, de verdad, no Massimo Dutti, que podríamos decir, que está en el medio, con algunas prendas, y otras no, que forma parte, del mismo grupo de Inditex, sino con esas marcas, que son pequeñas, algunos casos, ya empiezan a ser grandes, también os digo, porque cada vez, la gente empieza a apoyarles más, aquellas marcas nuevas, y a veces no tan nuevas, son marcas a veces familiares, que llevan muchos años, fabricando lo mismo, como yo siempre os he dicho, que se han focalizado, en un producto, o en un segmento, o con esos principios, de calidad, con un precio acorde, y una filosofía de marca, diferente a todas, estos fast fashion, o estos prestigios de marca, y esas son las marcas, que deberíamos de apoyar, cada uno de nosotros, en un futuro vídeo, os contaré, como ha sido mi experiencia, trabajando, en esa marca, de semilujo inglesa, y en otras, porque he estado además, en diferentes tiendas, pero me centraré, en esa primero, que ha sido muy interesante, os contaré, que hay detrás, como ha sido mi día a día, que tipo de consumidores, han comprado, como he puesto yo, incluso a prueba, a los consumidores, bueno, tengo muchas experiencias, que contaros, que haré, en los próximos vídeos, muchas gracias, por estar ahí, y nos vemos, en el próximo vídeo.